Hay un hombre que está solo, tiene triste la mirada con sus manos lastimadas que no dejan de sangrar Él sembró todas las flores, tiene muchos familiares Tiene tierras, tiene mares, pero vive en soledad Le llaman Jesús, le llaman Jesús, ay Le llaman Jesús, le llaman Jesús Cada vez estaba solo, sus hermanos lo olvidaron Sin querer lo lastimaron y hoy se muere de dolor Ya cumplió más de mil años y parece siempre un vicio El que dio tanto cariño, hoy le niegan el amor Le llaman Jesús, le llaman Jesús Le llaman Jesús Le llaman Jesús La 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 llaman Jesús Cada vez está más solo, sus hermanos lo olvidaron Sin querer lo lastimaron Hoy se muere de dolor Hoy se muere de dolor Ya cumplió más de mil años y parece siempre un vicio El que dio tanto cariño, el que dio tanto cariño, hoy le niega el amor Le llaman Jesús 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!